Bueno, yopsianos, hemos llegado, ya estamos aquí en Picaña, la carretera Tela y el calor que ha hecho en Reglas. El calorcito, día de calorcito. Desde luego, donde estábamos antes, ahí que saldrán nuestros compañeros de una materia, no sé si lo estarán viendo ahora en vídeo, ahí sí estaba bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Más fresquito, por lo menos, ¿no? Eso sí, la verdad es que sí. Bueno, es Fernando, el presidente. Bueno, Vicente, ya ha estado interesante, ahora vamos a ver lo que hacemos con el producto, supongo que lo vamos a divertir un rato con él. Aquí atrás de las cámaras tenemos a nuestros compañeros, tenemos un nuevo compañero que nos va a ayudar con las funciones de los Android, ya veremos cómo acabamos, seguramente abocados, pero bueno, es lo normal entre los dos. Doña Maite, también le ha tocado de operadora de cámara. Vicente, ¿cómo estás? Hoy no me toca. ¿No te escapas? Hoy me escapo. Te andré la cara. Es que, ¿tú te crees que estás mejor? Hoy me escapo, hoy me escapo. Y bueno, vamos a hablar de una cosa bastante interesante, y que yo personalmente hace mucho tiempo que lo he hecho de menos. Hubo unos primeros gérmenes, estaba hacia Alpa, allí en Alicante, había alguna asociación, aparte de las reuniones que solemos hacer en Infocaldero, donde más o menos nos juntamos los informáticos, más que nada en la provincia de Alicante. Y por fin aquí, al señor Fernando y unos cuantos compañeros más, se le ocurrió la idea de hacer una asociación de informáticos de la Administración Pública, bueno, hacia el local, para ser exacto. Y bueno, más o menos pasó, Fernando. ¿Tú, un comentario de la idea? Tampoco creo que fuera una idea que se nos ocurría a nosotros. Yo creo que son cosas que muchas veces pensamos, pero que nadie se tira para adelante a hacerlo. Y la verdad es que llevamos mucho tiempo reuniéndonos, igual que os reunís en Alicante, el grupo de Infocaldero, pues la gente de aquí, la provincia de Valencia, pues también teníamos costumbre de vez en cuando reunirnos, y hubo una iniciativa por parte de la Diputación de Valencia que parecía que podía ser un gérmen de algo parecido, por lo menos que la provincia de Valencia, que sea local, sí. Y después de la desaparición de local, sí, porque medio desapareció con esto de los cambios de corporaciones, etcétera, etcétera, pues decidimos juntar un grupito de gente en la mancomunidad del Horta Sud, por lo menos la gente de la comarca ya ha llegado. Pero bueno, lo que pasa con estas cosas es que muchas veces se empiezan, se quedan un poco a caballo, no terminan de cuajar, y bueno, muchas veces en estas jornadas de formación de la Diputación, en el cual nos vemos desde los ayuntamientos, algún día quedamos a almorzar o a comer, pues, oye, ¿por qué no le damos un poquito de forma a esto? ¿Por qué no lo hacemos un poco más oficial? Y la verdad es que al final fue cuestión de eso, porque yo creo que hasta que determinadas personas, que además fueron una o dos o tres personas que además están en la directiva, y además me acuerdo mucho de Enrique Selfa, de Fermín Cerezo, de Fernando Torregrosa, que también lo tenemos, muchísima gente, que tuvieron la iniciativa de decir, venga, vamos a ponernos con esto, vamos a hacer unos estatutos, y bueno, vamos a llenar ese hueco que parece que yo creo que por parte de mucha gente hacía tiempo que era demandado. Es decir, que de una vez por todas los informáticos de la Administración local nos agrupáramos, que no tirando de esa función que nos da la Constitución de autonomía, que al final lo único que nos hace es aislarnos los unos a los otros, y que si no es porque entidades supramunicipales o ministerios nos unen en cursos o a veces crean algunas redes, pero que muchas veces no tienen demasiado éxito, pues si no nos juntamos nosotros, pues al final cada uno vamos haciendo la guerra un poco por nuestra cuenta, entonces el afán básicamente de la asociación es eso, al final unir conocimientos y que de alguna manera las experiencias de que aún nos puedan servir a los otros. Vale, yo he visto, ya tenéis vuestra página web, lo que pasa es que sé que está todavía en medio de desarrollo. Está embrionaria. Bueno, pues hoy tampoco seguiréis mejorando, las redes sociales ya he empezado a ver que se están moviendo también, nosotros intentaremos ayudaros en todo lo que podamos por aquí, y bueno, para el que no sepa lo que es este mundo, yo puedo contar, por ejemplo, yo también soy funcionario, que una de las peleas que siempre tenemos todos es cuando viene el clásico vendedor que te intenta vender una moto, te la vende a ti de una forma, y resulta que cuando va al compañero del pueblo al lado, se la vende de otra completamente distinta. Entonces, es muy difícil y te pega mucho susto y muchas sorpresas. Hasta ahora cuando teníamos un problema, tú lo sabes, nos tocaba tirar de Google o tirar de, a ver, esta persona no tiene allí, creo que le conozco, ¿vale? Ahí tenéis algo previsto para poder gestionar eso, tenéis algún tipo de wiki o alguna...? Bueno, sí que es cierto que, bueno, normalmente cuando venía un proveedor a enseñar un producto hasta ahora, lo que hacíamos, pero esto ¿dónde está? Si es siempre la clásica pregunta, esto ¿quién lo tiene? ¿dónde está? Hay veces que te contestaban, hay veces que no, si a eso le levantabas el teléfono y preguntabas... Entonces, nosotros lo que teníamos previsto hacer es un catálogo de experiencias, donde puedan estar todas aquellas entidades que conozcan o tengan algún producto, puedan contar su experiencia, eso por lo menos en una primera fase, un diccionario de datos donde aparezca toda esa información. Y nos habíamos planteado, quizás en una segunda fase, que esto tenemos que pensarlo bien, pero ¿por qué no nosotros auditar, como verdaderos especialistas en el sector, auditar los productos de mercado? Y, bueno, de hecho creo que hay experiencias en Europa al respecto de que los grupos informáticos del sector son los que deciden o los que auditan, los que informan si un producto cumple las condiciones para ser utilizado o no. Bueno, los pitidos que estáis escuchando es que estamos haciendo también una una retransmisión más o menos directa a través del portal nuevo que pusimos, el periscope, me pasé eso durará cinco o diez minutos, creo que ya se ha acabado. Estamos en pruebas también, o sea, aquí, seguro que la mayoría de los productos raros que ves por ahí, los estamos probando nosotros, de todo lo que te puedes imaginar. Así que vamos a continuar, creo que ahora ya está cortado, yo creo que haya más pitiditos, por lo menos, que no nos peguen mucho, decimos, después de Vicente, cuando empieza a cortar, nos quiere matar, pero que se aguante, si hubiese venido, no hubiésemos hablado tanto. A lo que me parece, es genial. Vale, respecto, entonces, a partir de ahora, que el otro día, hace una semana, para ser exacto, una semana exacta, yo estuve aquí también, se fundó ya, ahora ya está oficial, ya tenemos los cargos, ya tenemos lo que era directiva, los grupos de trabajo, ¿y ahora? La verdad es que han habido muchas ideas, por parte de gente de la directiva y de muchos socios, y claro, lo que pasa en otro, lo que queríamos es que la Asamblea Constituyente, por lo menos, pasara hace cosas de un par de semanas, entonces, a partir de ahora, es todas esas ideas, todas esas propuestas que teníamos en mente, pues empezar a ponerlas en marcha. Ideas en mil, entonces, claro, todas las cosas no se pueden hacer, lo primero que tenemos que hacer es coger forma, dotarnos de, digamos, autonomía y funcionamiento propio de una entidad de estas características, poder gestionar los socios de una manera más o menos eficiente, tener nuestro sistema de información interno que nos permita llevar información interna y sacarla también a los socios, es decir, tanto intranet como extranet, y a partir de ahí, sobre todo, para nosotros lo más importante es poner en funcionamiento la red de conocimiento, es decir, que haya una infraestructura que nos permita de una manera sencilla poder intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos, de hecho, es el logo de nuestra asociación, también, esos nodos, esos nodos que nos unen, entonces, para nosotros va a ser importante poner en marcha cualquier tipo de experiencia de tipo de redes sociales, foros, wikis, etc., etc., de hecho, hay varias propuestas encima de la mesa para que esto funcione lo antes posible, porque además nosotros no pretendemos quedarnos nada más que en la Comunidad Valenciana, que nosotros la mayoría de los socios somos de aquí, pero ya tenemos socios de otras partes de España, y claro, evidentemente, si queremos estar en todo el territorio nacional, evidentemente, tendremos que tener mecanismos que nos permitan intercambiar información de manera rápida, y bueno, ¿quién mejor que nuestro sector para ello? La verdad es que somos los que realmente sufrimos de la informática, es lo que yo conto, nosotros tenemos unos becarios ahora, y estoy empezando a inculcarles el sentido del BOFEM, y la verdad es que lo van aprendiendo, al principio todo pasa lo mismo a informático, bajo un cuidado, y después vas a saco con ellos, porque no hay manera, ¿sabes? Una cosa que también, lo que sí que estuve comentando, fue el tema de que parece ser que, por la provincia, por lo que es la zona de Valencia, el tema de la formación para lo que es el tema informática y todo esto, igual que en Alicante está muy trillado, está muy bien, y directamente si no tenemos curso, tenemos todo el apoyo del mundo, aquí parece ser que la cosa no está tan bien. Eso también depende un poco de las diputaciones. En este caso nosotros la formación la recibimos por parte de las diputaciones. Entonces yo creo que en Alicante hay una muy buena experiencia en cuanto a funcionamiento de estos planes de formación, y yo creo que también hay una tradición, y no en vano es una de las diputaciones modelo a nivel de todo el Estado en cuanto a muchas cosas, en cuanto a recaudación, en cuanto a planes de formación y en cuanto a nuevas tecnologías. De hecho, tenemos la suerte de tener al jefe de informática dentro de nuestra directiva, lo cual es un lujo. Sí, la verdad, que pobrecillo, cuando se enteró, porque casi creo que fue como a mí. Está apuntada, ¿qué? Sí, pero bueno, él está con ganas, y además José Luis y Juanmi hacen bastante buen tándem. Y bueno, sí que es cierto que en Valencia no hay quizás esa, vamos a llamarlo, tradición. Digamos que los informáticos nos hemos buscado un poquito la vida por nuestra cuenta, y desde antes de la creación de la asociación ya sí que hemos intentado entre los grupos de informáticos tratar de que la diputación ponga dentro de su plan de formación algo más. Nos está costando, pero yo creo que desde que está la asociación, esto yo creo que va a ser mucho más sencillo, porque, claro, evidentemente hablamos con una sola voz todo el colectivo, entonces hacer una propuesta de plan de formación va a ser, espero, mucho más sencilla. Yo espero que sí, ya te digo. Si simplemente lo fuese igual que en Alicante, ya podéis estar contento. Entonces te digo, dentro que cabe, está muy bien. Habrá sus más y sus menos con el plan de formación que te da, pero sinceramente la formación la tenemos, y además todos los años hay una reunión antes, que nos convocan a todos los informáticos sobre qué temas queremos tratar, incluso hay gente que voluntariamente da alguna charla, da alguna explicación, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier iniciativa de este tipo, sobre todo planes de formación, que es muy difícil contestar a todo el mundo, siempre es susceptible de críticas. Si vosotros, que sois los usuarios de ese plan de formación, estáis diciendo que es buena, yo creo que prácticamente debe ser inmejorable. Pero si llegamos a ese punto nosotros aquí en Valencia, y yo no sé exactamente cómo estarán en Castellón o en el resto de provincias del Estado, pero claro, ojalá. Yo te digo que en más de una tirada nos han pegado diciendo, oye, es que aquí lo máximo que hay es cómprate el libro y estudiatelo. O sea, es que, pero bueno, supongo que es como todo sitio. Y bueno, ¿qué dirías a la gente que nos está escuchando para que se apunten a ti? ¿Qué es? Bueno, pues todos los que estén en situación de ser informático, que trabaja para mis elecciones locales, yo creo que es una buena oportunidad para no quedarse solo, no quedarse aislado en el mundo de las TIC. Hablamos a lo mejor de ayuntamientos medianos y grandes, pero aquí hay miles de ayuntamientos muy pequeñitos, de 200 o 300 habitantes, que a lo mejor no tienen un informático que trabaje allí full time, pero sí que hay una mancomunidad que contratan a un informático, y ese informático tiene que ir sirviendo a diferentes pueblos. Y claro, el problema es que se sienten muy solos. Y como informático de cualquier población de 5, 6 mil, 7 mil o incluso 20 mil habitantes, te sientes solo ante continuas reformas legales que te obligan a determinados cumplimientos, y que evidentemente estamos inventando la forma de funcionar en estos aspectos, y además es que es así, estamos inventándolo. Entonces yo creo que, sobre todo de hacerse valer, ya no tanto de la formación, porque yo creo que aquí nadie puede dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas, porque estamos empezando ahora a funcionar con administración electrónica, a funcionar con temas como la ley de transparencia, etc. Pero sí, como mínimo, experiencias tanto positivas como negativas. Yo creo que esta red de socios que compartimos información es muy importante, sobre todo para la cuota que tenemos ahora que son 20 euros anuales. Sí, qué ridícula. Bueno, bueno, me quita poco y voy mejorando. Se procuraremos que no haya derramas. Algunos nos matarán, porque ya me han avisado. Pero bueno. No creo, no creo, no creo, por lo menos a corto plazo. Y ahora vamos a la parte del día, venga. Cuenta alguna barrasada gorda que te haya hecho un usuario. ¿Alguna barrasada? Uf, es que como la oigan... No te preocupes, que más o menos todos tenemos las mismas, porque no nos hay que echar la cuota. Pues cuando existían los CDs estos que dabas un botón y salía el CD, pues decía que un usuario me llamó diciendo que el posavasos no le entraba de nuevo a la unidad. Y digo, ¿cómo que el posavasos? Sí, sí, que le doy y ya no entra para adentro. Le doy al botoncito, pero ya no entra para adentro. Y digo, pero posavasos será la unidad de CD. CD, ¿eso qué es? Esa fue una de tantas, pero bueno. Y este es una para que vea tantos por el estilo. Yo tenía un cliente antes de estar en el mundo de la administración. Yo tenía una empresa de informática. Y tenía un cliente que de golpe me llama. Tío, vente para acá, que esto está echando humo. Y parece una falla, no para de explotar, por ejemplo. Hostia. Me voy corriendo para allá. Llegas y está el ordenador. Vamos, salía humo por todos lados. Claro, te quedas un poco parado. Lo que ha pasado, empieza a investigar. Abro la caja y me veo en la parte de arriba de la caja un redondo de óxido bestial. Claro, te quedas parado. Y listo. Y húmedo. Bueno, pues resulta que el buen señor tenía la costumbre de que para trabajar, en vez de ponerse aire acondicionado, que es lo que suena ser todo el mundo, se ponía una jarra de cerveza de dos litros de esta semana con la jarra helada y la ponía arriba. Claro, la primera vez no, pero al cabo del tiempo de ir haciéndolo, de la condensación del frío contra el calor, aquello se oxidó, iba filtrando agua, cayó en la placa y llevamos un pelinado, que allí no fue bestial. Nos encargó todo el ordenador competente quemado, discos duros. Sí, la verdad es que experiencias de estas tenemos para unas cuantas. Bueno, vamos hablando de experiencias. Ya que hemos venido, vamos a dar unas cosillas que nos han regalado. Estos son de, vamos a ver, teulada. Más que nada, como ahora todo el mundo estamos con punteros y los puedes repartir a tu compañero. Y unos cuantos llaveros también de ahí de teulada. Muchas gracias. Bueno, digan que no traemos nada, que después sí. Estos son de nuestros señores amigos que nos lo han dejado. Pero esto, lo bueno es esto. Ya que habéis inaugurado la cooperativa de teulada, nos ha dado un vino nuevo que acaban de sacar. Viña de teulada nuevo, seco, antera, luzón. Muy bueno, espero que hay que tomárselo muy frío. Es una maravilla de vino blanco. Bueno, pues nada. Los socios que quieran, que no va a ser para mí, eh. Por favor. Si falta, lo decís y pedimos más, que os traiga una poquilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. ¿Vale? Y a ver si venimos otro día que tenga algún tiempo o cuando vengáis a Alicante. Y con un poquito menos de calor. Sí, eso sí. Por favor. El próximo invierno, si no me muero. Tengo que atacar eso. ¿Vale? Gracias. Y Oceanos. Muchas gracias por todo. Hemos terminado por hoy. Y ya nos vemos en unos días más que tardaremos en publicarlo. Iremos sacando pequeños cortes y publicándolos, pero en definitivo lo tendréis pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Maite. Gracias a Alfonso por estar por aquí. Y bueno, ir preparándose. Los señores de Android ir mandando preguntas. Prometemos responderlas sin reírnos mucho. Vale. Más o menos. Gracias a todos. Hasta luego, Oceanos. Hasta luego. Hasta luego.